¡Hola, organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Bien, en primer lugar, feliz 2019 a todos, ¿vale? Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito más especial, porque hasta ahora el canal ha tomado un rumbo un poquito más tipo bachillerato, ¿no? Tipo eso, en cuanto a ejercicios resueltos, no en cuanto a la otra divulgación que he hecho. Y hoy nos vamos a meter un poquito más en el terreno universitario, ¿vale? Porque también me habéis pedido muchos que resuelva ejercicios nivel universidad, ¿vale? Y no hay muchos ejercicios resueltos nivel universidad en YouTube. Para la ESO y bachillerato ya tenéis a únicos que tiene 100.000 más que yo y mejores incluso. Así que, bueno, también seguiré haciendo de esos, por supuesto. Pero ahora nos vamos a meter en el terreno de universidad, ¿vale? Y vamos a meternos en primero de matemáticas, ¿vale? Bueno, también se estudia en muchas otras carreras, ¿vale? En física se estudia, no sé si en química se estudia, supongo que también. También la asignatura de matemáticas, digo. Muchas ingenierías también, supongo. Y es en lo referente a... Esto se estudia en primero de carrera. Normalmente se estudia en la asignatura de álgebra lineal. Es en cuanto a teoría de conjuntos, ¿vale? Así que hoy voy a daros unas nociones básicas sobre conjuntos y... No, operaciones con conjuntos en este vídeo no, eso lo dejaré para otro. Pero sí saber un poquito de notación de conjuntos, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es un conjunto? Bueno, existe una definición mucho más amplia, pero realmente si estáis en primero de carrera no nos conviene centrarnos en esas definiciones tan complicadas porque nos hacen falta entender muchas más cosas para llegar a ellas. Así que os diré que un conjunto es una colección de elementos matemáticos, una colección de elementos matemáticos que siguen algún patrón para ordenarse, ¿vale? De esta manera podríamos decir que, por ejemplo, los números del 1 al 10 forman un conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 formarían un conjunto que lo podríamos llamar como nos diese la gana, ¿vale? Los conjuntos normalmente se representan con un gráfico que suele ser... A cada conjunto se le representa como si fuera una circunferencia, ¿de acuerdo? De esta manera, bueno, esto lo habréis visto igual en bachillerato un poquito en la rama de probabilidad, en el campo de probabilidad, y es realmente como se representan los conjuntos. Pero ahora vamos a estudiar puramente lo que significa esto, ¿vale? La teoría de conjuntos. Muy bien. De esta manera establecemos que todos los elementos que hay dentro de este conjunto son los puntos que hay dentro de esta circunferencia, ¿de acuerdo? Ese es un gráfico para representarlo, ¿vale? Perfecto. Vamos a aprender un poquito de notación y nos vamos a meter con tipos de conjuntos, ¿vale? Notación que vamos a usar. Los conjuntos los podemos llamar como nos de la gana. Para dos conjuntos A y B, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, esto. Que B sea un subconjunto de A, ¿vale? Esto se representa así, no os asustéis. Esto significa subconjunto. Eso quiere decir que hay dos conjuntos, A y B, y el conjunto B, todo el B, está dentro del conjunto A. O sea, por ejemplo, esto. Esto de aquí sería el conjunto B si esto fuera el conjunto A, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quiere decir, un subconjunto quiere decir que todo ese subconjunto, absolutamente todos los elementos de ese subconjunto, están agrupados dentro de un conjunto más grande, que es A. ¿No habéis visto nunca las matiuskas rusas estas? Pues sería un perfecto ejemplo. El conjunto A sería una matiuska grande, y el subconjunto B sería una matiuska más pequeñita, que estuviera toda ella dentro de A, pero siendo A más grande. Bueno, puede ser del mismo tamaño A, pero eso es muy raro que ocurra, ¿vale? Normalmente A es más grande. Muy bien. Y ahora vamos a ver un poquito cosillas que hay con conjuntos, ¿vale? Si tenemos dos conjuntos, un conjunto A y otro conjunto B, que ahora lo voy a dibujar, tenemos varias cosillas, ¿vale? Entonces, podemos... vamos a poner esto, ¿vale? Esto sería nuestro conjunto B. Perfecto. Podemos establecer que pueden existir una serie de elementos comunes, A y AB, ¿vale? Elementos que están en A y que están en B, siendo A y B dos conjuntos distintos. Muy bien. Pues estos elementos es lo que llamamos la intersección de A con B, y lo representamos de esta manera. A intersección B, ¿vale? Es como una U echada para arriba. Pues este A intersección B son los elementos comunes A y AB, es decir, estos de aquí, ¿vale? Los elementos que están en A y en B. La intersección, aquellos elementos que comparten ambos conjuntos. Luego tenemos también, por otro lado, A unión B. Eso es, todos los elementos de A más todos los elementos de B. Eso ya lo veremos más completo en otro vídeo. Pero, pensad una cosa. A unión B, si lo expresáramos como el conjunto A más el conjunto B, estaríamos sumando A más B, perfecto, pero estaríamos sumando esto otra vez, ¿de acuerdo? Porque aquí ya cogemos A, y si aquí sumamos B, estamos sumando la intersección otra vez. Luego, para hallar la unión, habría que restarla, ¿vale? Y de esta manera hallaríamos A unión B, sumando el conjunto A al conjunto B, y restando la parte que hemos sumado otra vez, ¿vale? Para no sumarla otra vez, que es la intersección entre ambos conjuntos. Y, bueno, esto solo se cumple para dos conjuntos, ¿vale? Y ya veremos para más conjuntos que se cumple. Perfecto. Y luego también tenemos otra cosa que es la diferencia de A y B, ¿de acuerdo? A, diferencia de B. Esos son todos los elementos que están en A y que no están en B. Voy a borrar esto porque ya me he quedado un poquito guarrindongo, ¿vale? Pues muy bien. A, diferencia de B, si este es nuestro conjunto A y este es nuestro conjunto B, serían todos los elementos de A que no están en B. Lo pinto en rojo. Es decir, todos estos hasta aquí, ¿vale? Sin la intersección. Todo lo que tiene A, pero que no tiene B. Eso sería el conjunto, perdón, la diferencia de conjuntos, ¿vale? La diferencia del conjunto A al conjunto B. Luego también tenemos otra cuestión más, ¿vale? Esto es un poquito de notación para que veáis, para que no os asustéis, que no suene a chino esto, ¿vale? Luego tenemos el conjunto de partes de A, ¿vale? Que sería este, partes de A. Y este conjunto, lo que es, es el conjunto de todos los subconjuntos, de todos los conjuntos X, ¿vale? Todos los X, un conjunto cualquiera al que llamamos X, tal es que X sea un subconjunto de A, ¿vale? Por cierto, otra cosa. Los elementos de un subconjunto se suelen representar con letras minúsculas y los propios conjuntos se suelen representar con letras mayúsculas, ¿vale? Esta X es mayúscula, por cierto. No la he pintado bien, pero es mayúscula. Vale. Estos son todos los conjuntos de A, ¿vale? Todos los subconjuntos de A, mejor dicho, ¿vale? La unión, no la unión, sino el conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿vale? ¿Vale? ¿Perfecto? Muy bien. Y ahora vamos con algo que igual os cuesta un poquito más, pero que es sencillito, ¿vale? Que es el producto cartesiano de dos conjuntos. Dados los conjuntos A y B, el producto cartesiano de A por B, que se escribe así, ¿vale? Como el producto vectorial de lectora se escribe de la misma manera. Lo forman todos los pares de elementos de A y B, tales que su primer reacomponente está en A y la segunda en B. Esto suena un poquito raro, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a ver si ahora... Voy a borrar esto, que guarra me está quedando la pizarra, por Dios. Vamos a ver. Si nosotros tenemos aquí un conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3, y un conjunto B formado por los elementos A, B y C, ¿vale? El par 1A, el par 2B y el par 3C forman el producto cartesiano de A por B, porque lo forman aquellas pares de elementos que tienen la primera componente en A y la segunda en B. Bueno, se me ha acabado la batería, así que he ido, me he tomado una suba, así he vuelto. Voy a seguir por donde creo que estaba, ¿vale? Bueno, pues ya expliqué esta relación, eso creo que está grabado. Así que podemos definir el producto cartesiano de A por B como el conjunto de todos los pares de elementos que tienen su primera componente en el conjunto A y su segunda componente en el conjunto B, ¿vale? Podemos definirlo como los pares de elementos de A y B, ¿vale? Lo ponemos así, tales que... Esto es lenguaje matemático, lo tenéis que conocer ya, supongo. Los elementos A pertenezcan al conjunto A, y los elementos de B pertenezcan al conjunto B, ¿de acuerdo? Ese sería el producto cartesiano de A por B. Y eso es todo por hoy, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!